Muy buenas tardes, hemos terminado hoy una reunión de seguridad en conjunto con el alcalde Pumarejo, un saludo muy especial, con el gobernador encargado y secretario el doctor Turbay y con el director general de la Policía Nacional, el general Vargas, lo mismo que con el mayor general Jairo Alejandro Fuentes Sandoval y por supuesto los altos mandos aquí en el departamento del Atlántico. Discutimos varios aspectos relacionados con la seguridad en el Atlántico y en Barranquilla y hemos llegado a las siguientes conclusiones y decisiones de acciones a tomar en el transcurso del próximo mes aquí en el desarrollo de todas las acciones que coordinamos. En primer lugar, la Policía Nacional continuará con todas las actividades de inteligencia e investigativas dirigidas a desmantelar la banda delincuencial de los costeños. Quienes serían los principales responsables de las extorsiones en la ciudad de Barranquilla. En segundo término, la Policía Nacional adelantará el plan de intervención 100 días contra el microtráfico que se lanzó hoy cuando ha sido derribada una de las ollas ubicadas en el barrio La Esmeralda, aquí en Barranquilla. Esto con el fin de desmantelar las estructuras delincuenciales dedicadas al fenómeno en el departamento del Atlántico. Se tendrá especial focalización en los municipios de Soledad, Malambo y Puerto Colombia. Tercero, la Policía Nacional implementará un grupo de reacción e intervención focalizada en los puntos de mayor afectación y concentración delictiva en la ciudad de Barranquilla. Cuarto, la Policía Nacional adelantará las acciones investigativas y administrativas contra el abigeato en el sur del departamento del Atlántico. Igualmente, continuará con los operativos para desmantelar las bandas que realizan hurto de cableados al sistema eléctrico y afectar la receptación. Quinto, el Ministerio de Defensa con el Ejército Nacional continuará con el acompañamiento de la Alcaldía de Barranquilla para materializar el proyecto de traslado de las instalaciones de la Segunda Brigada del Ejército Nacional. Sexto, la Policía Nacional realizará los estudios de viabilidad técnica y jurídica para permitir una transición frente a la finalización del convenio de la Policía de Tránsito en el distrito de Barranquilla de acuerdo con la política de seguridad y convivencia a nivel nacional. Séptimo, la Policía Nacional continuará con la asesoría técnica al proyecto de integración tecnológica para la seguridad de Barranquilla. Octavo, la Fuerza Pública coordinará con la Corporación Autónoma Regional la implementación de acciones para controlar la apertura de las compuertas del embalse El Guájaro con el fin de evitar inundaciones y desastres por la manipulación inadecuada de las compuertas por parte de la comunidad. Asimismo, se verificará la operación de un bote para la vigilancia del embalse por parte del Ejército Nacional. En la mañana de hoy hemos dado estas discusiones. Pueden tener la certeza los ciudadanos aquí en el Atlántico y en Barranquilla que el trabajo conjunto del Ministerio de Defensa, nuestras fuerzas militares y de policía con el alcalde y con el gobernador seguirá avanzando para garantizar seguridad y tranquilidad aquí en el departamento y en la ciudad. Muchas gracias.